bueno guys empezamos el día de hoy un poco tarde en el día pero hasta ahorita he tenido chance vamos a empezar con el sistema de audio guys se vino el día así que aquí están las bocinas que voy a usar para enfrente si ustedes este pues quieren saber ahí está no está el modelo está el size y son de 300 watts 50 rms nada loco es nada nada de fuera del mundo yo no quiero algo así tan loco verdad y aquí están las que van a ir atrás estas van a ser por las obviamente más difíciles de instalar ya que se necesitan quitar todo este plástico ya lo empecé pero todo eso es se necesita quitar ese plástico para afuera pueden ver ahí se ahí se instalan pero igual ahí está el modelo y está el size hasta los watts el rms no los he abierto todavía guys así que no sé si vengan con estos cobertores que yo yo si aún no los no creo que los use yo creo que los voy a usar así sin el cobertor porque les digo estos cobertores son cuando las bocinas pues están así como por ser así expuestas afuera y que no tienen ninguna protección pues entonces si se usan estos pero pues yo si los voy a usar descubiertas aunque si tan chingones los cobertores pero pues no se van no se van a ver miren así que bueno guys el primer paso yo quiero pues instalar las de enfrente las más fáciles obviamente por si se me viene el agua miren pues acá de al menos esto es rapidito y pues no es nada del otro mundo es a quitar más la puerta ya saben sus tornillos al lado por acá en el hendo aquí abajo que no tengo uno y listo sale para afuera está este cobertor pero eso lo voy a enseñar ahorita una vez que estemos acá dentro de esto y vamos a ver cómo son los conectores y todo y las bocinas ahorita que las abra así que vamos a hacer eso guys así que adelante bueno guys ya se quitaron todos los tornillos de alrededor y el centro y el de aquí del agarrador pues no tiene así que ese pues no nos vamos a preocupar por él pero bueno hay un chingo de moscos así que ignoren si los ando votando me puse pantalón porque ya me estaban comiendo pero bueno es esto solamente a calar tienen clips y eso pero no se preocupen hasta aquí lo mío ya anda en las últimas así que no se preocupen en el de ustedes tal vez sea diferente pero bueno como pueden ver es aquí tenemos ya la bocina miren es la original dice ahí y bueno guys aquí es donde se viene lo cabrón miren como pueden ver tienen estos tornillos acá al lado para las bocinas más grandes que me imagino pero no vamos a estar seguros hasta que pues por completo saquemos que esta bocina que está aquí ya y pues iguales de dos cables no hay mucho mucho bronca aquí está un negro y un negro con blanco y tengo los cables del vidrio los quisiera pegar pero pues a ver si me da tiempo que anda un calor de mil diablos y moscos por donde quiera así que está muy incómodo aquí ahorita por eso me gusta la madrugada para trabajar pero no me dio tiempo así que vamos a quitar estos cuatro tornillos y pues a ver qué qué pasa si es que cabe la nueva bocina así que vamos a hacer eso de eso bueno guys ahí están los cuatro miren ahí está la la marca infiniti pues no sé si debe de estar chueca o no no se mira quebrada se mira duro pero bueno aquí no esté no se puede confundir los cables es miren aquí está este de cada que está que esté como negro con rojo ese cable citó que está allá atrás soldado en la bocina pero no toma nada es no no aquí este falla aquí en este este es el positivo ya que está el negativo igual aquí ya pues se me hace fácil este obviamente negro con blanco es el positivo y este es el negativo y aquí está más información acerca de esta bocina hecha en corea ahí está la medida seis y media su wey automotive loudspeaker según que pues es una bocina pues según muy soy muy rezo pero bueno está 460 watts de rms y 180 pica 6 tags pero esta vez se va no más espero que la otra pues que para aquí si no puedes hacerlo porque yo creo que aquí no sé qué pasó que es el pasado de este carro vienen con este este sonido infinito yo lo sé porque he tenido otros carros y me vienen igual con ese esos eclipses han tenido este sonido con su amplificador y todo igual de la misma marca pero aquí se ve que le hicieron estos hoyos y estos son los originales o no sé si estos están por si no en algún futuro pues tú le hagas upgrade o pues de fábrica tenga una mejora de bocina pero no estoy muy seguro es así que ahorita vamos a sacar la nueva voy a desconectar aquí esta vez si puedes la verdad sirven pero pues oyen bien para la madre no nos recomendaría a nadie así que esas se van a la basura así que bueno guys vamos a abrir las nuevas bueno guys ahí está esas son las nuevas igual la medida es la misma tiene bastante orificios pues para como caiga según así que no hay problema en eso así que vamos a ver qué onda así que bueno vienen las dos aquí guys metidas vienen con sus cables para extender hay hardware también para instalar miren así que ya hay un 10 de volada así que miren guys aquí ya este vienen con pues se puede decir con este protector encima pero pues se los voy a quitar yo así que voy a desempaquetar aquí bien guys y voy a enseñárselos bueno guys ahí está miren aquí ya no hay pierde cuál es el positivo y el negativo así que ahí está creo que me he de haber equivocado en la otra aquí es diferente miren el negro con blanco es negativo ya que todo el negro es positivo ah interesante pero bueno guys ahí está así se va a mirar por enfrente ah como les digo nada del otro mundo es una jbc barata del paquete creo me salieron en 70 o 80 dólares por ahí por las cuatro así que ahí está guys ahorita voy a poner estos cablecitos aquí que queden bien bien macizos ahí guys y pues vamos a ver aquí qué onda voy a averiguar por fin pues cuál es el positivo y cuál es el negativo acá así que bueno vamos a hacer eso guys estuve aquí por esta madre la neta porque ya no me ya no soportaba aquí tanto así que ahora ya voy por este este lado guys el otro ya ya lo armé y todo ahí anda el mando de cabrón pero bueno ya la probé también guys prendí el carro bueno el estéreo y si se oye chingón así que ya voy con esta y como me falta un chingo guys todavía todavía tengo que sacar el estéreo poner los brackets correr el cable azul y los de av hacia atrás ya los tengo pero les tengo una sorpresa que ya no voy a usar la 15 voy a usar una 10 ahí van a ver así que bueno guys en todas maneras el vídeo de hoy es estas bocinas así que vamos a desarmar este lado guys a continuar bueno guys otra otra vieja oxidada y todo para afuera guys así que a desconectar y a poner la nueva una cosita que se me pasó guys en la bueno como están tan viejas guys y no se ve casi nada no se aprecia ahí están guys el positivo y negativo así que el cable negro con blanco va a ser el negativo y el cable negro que usualmente es de tierra es el positivo así que está cabrón esto guys pero ni modo así es aquí así que ni modo a tirar esta guys y a poner la nueva bueno guys voy a aprovechar que no hay música así que ahí está se oye chingón igual la de allá así que vamos a tapar aquí este guys y nos lanzamos con las de atrás bueno guys igual aquí tenemos las de atrás 6 por 9 ahí está hasta para aquí que será 3 boys pero ahí están son las driven yo creo que van a estar igual las empaquetadas no hay nada cada vez esta hubo aquí viene con un chingo de cables así que ahí están guys y ahorita voy a desempaquetarlas oh más tornillos perdón tiene un chingo de jurex y con una mano ahí está un buen de cable guys miren yo no creo que lo necesite y no lo voy a necesitar 100% seguro pero si lo ocupo chingón ahí nos dan un chingo y aquí están los tornillos que tampoco voy a ocupar así que las caras de estas guys están muy muy bonitas ojalá y pudiera ponérselas o quedárselas pero no creo se pueden remover esas de metal guys pero no creo que se mire bien se va a quedar con el hueco así que aunque me duela guys yo la verdad no tendré uso para estas así que espero que se van a ir a la basura es igual negativo y positivo guys toda la información de la bocina y ahí está guys y si guys me fui por esta marca obviamente por el estéreo un JBC no creí querer ponerle una bocina grande atrás en la cajuela pero acabo de adquirir una DS una Pioneer Type R ya nomás me falta la cajita ya tengo un amplificador así que no voy a correr la 15 guys porque la verdad es mucha bocina para este carrito si estuviera trabajando por ir allá en la navigator o una camioneta o no sé para andar troqueando pues yo creo que sí me la aventaría pero aquí en este carrito guys pues no no le veo chiste yo creo que al final de este video guys la enseño la bocina ya compré la caja me viene en camino no quise hacer la yoga es porque la verdad yo no tengo ni la menor idea de lo que haría en ese aspecto ya que no sé nada de sonidos pero bueno ahí está la JBC guys la 6x9 así que esta ya está lista vamos a empezar aquí a quitar todos estos plásticos de aquí al lado guys allá a quitar ese asiento para abajo hacerlo y pues a ver si no se necesita quitar más ojalá ya haciéndolo este plástico para adelante tenga exceso y si no guys pues se va a tener que quitar más cosas pero si está cabrón poner estas bocinas de acá atrás guys así que vamos a hacer eso guys ahí en ese orificio hay un tornillo de cruz eso es el único que quité y aquí va a tener clips aquí y acá pueden ver y ya se mira ahí la bocina obviamente acá abajo va a tener otro clip aquí otro clip y aquí otro clip si quiere sacarlo todo creo que ahí abajo va a haber un tornillo igual de cruz no estoy seguro pero ahorita les digo si hay o no y pues a sacarla esta para arriba guys nada que pedo guys había rata o no había rata aquí miren nomás que desmadre que había nunca se las he quitado se ha de haber metido por allá en esa esquina de arriba por allá la rata y me ha de haber destrozado aquí bueno o al dueño anterior la verdad que no sé y atención solamente el cable amarillo estaba conectado quien sabe si esta bocina hubiera estado trabajando se oía que si trabajaban pero o no sé si al quitarla se ha de haber desconectado pero miren guys el cochinero que está ahí maldita rata se meten por todos lados así que espero y la otra no está igual guys pero bueno ya quito los cuatro tornillitos guys ahí está la bocina no es mucha mucha ciencia esta la verdad que si una limpiadita y queda brand new la pioneer así que esta tal vez pues no sé que me den unos 10 pinches dólares no importa ahí está miren coaxial made in mexico mira que tal la pioneer así que esta tal vez la limpie y las venda quien sabe ahí vamos a ver si hay un comprador valiente pero bueno esta guys aquí la voy a dejar por por tanto yo voy aquí a limpiar este desmadre oh miren ahí está otro agujero espero y no ande ahí la pinche rata si es que aún vive pero bueno no creo en tanta belleza así que aquí están los cables guys miren como les digo no creo que use los que vienen aquí con estas bocinas pero bueno ahorita voy a descombrar aquí guys y voy a instalar la nueva bueno guys como pueden ver ahí quedó el chingadazo todo para atrás la nueva bocina JVC también pinté este metal de gris igual con la pintura para pintar estos trims de acá atrás acuérdense así que ya nos chingamos la tercera guys y vamos por la cuarta bueno vamos a quitar esta guys igual se hace esto para abajo ahí está un tornillo acá abajo está un tornillo los míos no lo tienen así que me salvo eso acá va a estar otro tornillo pero les digo no se necesita nomás se jala esto para adelante así que así es como me está jalando ahorita y pues voy a seguir haciéndolo así que bueno guys vamos a hacer esto y ya terminar aquí pues el empiezo del sonido porque nos falta todavía el subwoofer que voy a ir acá atrás una 10 que prometí enseñárselas guys también tengo quiero ver si hay un poco de tiempo para ponerle unos focos nuevos de frente para las luces que brillen un poco más guys alguien tiene uno de piel igual que este déjenme saber guys estoy pues desesperado guys pagaría pagaría mucho guys por uno de piel en buen estado igual que este para completar mi maldita interior ya quiero sacar esta basura joder pero bueno guys como les decía vamos a quitar este tornillo guys y empezar porque ya quiero terminar así que bueno guys vamos a hacer eso ahí está guys por fin guys acabamos con las cuatro bocinas están cabronas las de atrás es lo único las de delante son papa de volada más que si las de atrás están un poco cabronas pero bueno vamos a poner estos focos guys y nos vamos y les enseño la nueva bocina que va a ir atrás con subwoofer y el amplificador así que vamos a hacer eso en eso miren guys ahí está ese es el número de conector 906 ahí está obviamente el número 900 y un 6 so 9006 o 9006 como quieran decirlo marca silvania ahí está el silver star así que obviamente eso es lo que pues lo que se va a poner cuando no quieres pues este poner hids o focos de pues de LED así que esta es la solución rápida y pues ahorita vamos a poner vamos a ver cómo se miran así todos amarillos y después con estos para que ustedes miren la diferencia porque la verdad que pues esto es la marca que yo siempre uso cuando no quiero poner pues este hids o algo así así que ahí está bien guys obviamente como les digo ahí tengo las brackets allá abajo se va a tener que sacar ese estéreo los 600 para correr los cables por aquí en medio los que van a ir al subwoofer así que todavía pues el estéreo no se ha terminado nomás que ya pusimos las bocinas nuevas y ya las viejas pues ya a la basura ahí tengo las dos Pioneer que salieron de atrás así que pues si alguien vive aquí en West Palm que las quiera pues nomás avísenme ahí para la gas nomás bueno vamos a poner estas guys ahí está guys miren amarillo y amarillo no necesitamos estar de noche para ver esto guys obviamente lo más fácil que puede ser tienen su tapadera atrás se le da vuelta y se accede al conector ahí está igual a la otra ya la destapé así que vamos a hacer eso guys este es el viejo y aquí está el nuevo así que hay que ponerlo y ver la diferencia bueno guys que lástima en el teléfono no se mira mucho la diferencia pero acá se puede ser en la vida real si bueno yo creo que si se mira un poco en la cámara guys pero este totalmente cambia guys la luz mira más brillante más clara más blanca a esta esta se mira más anaranjada más amarillenta ojalá y se pudiera ver mejor pero bueno guys tomen mi palabra de que si se mira una gran diferencia se mira padre así que voy a poner la otra guys y vamos a hacer eso acabó de todo aquí el jale que se tenía que hacer quedado al 100 y les digo guys miren como alumbra ahora mucho mejor pero bueno ya se acabó aquí de instalar todas las bocinas así que vamos para adentro guys les quiero enseñar el nuevo plan de sonido para que va a tener este carro ah de veras casi se me olvidaba miren este sticker como brilla guys chingón bueno guys estamos aquí miren esta es la bocina que voy a usar una Type R 10 una oh perdón Alpine no Pioneer sorry sorry perdón guys es que es tanta pinche marca bueno guys esto debería ser de ley si vives en Florida a tenerlo pero bueno guys esta la limpie y todo ojalá chingón sirve miren nomás esta chingona chingonísima esta aquí tenemos la 15 aquí abajo esa sirve ya la calé en un carro con amplificador y todo sirve pero les digo no es para mi es más putazo que música así que no voy a escuchar ni mi música ni nada más que puro golpe así que esta la 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 no la usaré así que está en venta si alguien la quiere sirve sirve pero me voy con esta 10 iba a agarrar una 12 pero esta me salió rapidito y pues se viene para acá este es el amplificador que voy a usar guys les digo ordené caja especial para esta para una 10 así que va a quedar chingón y aquí tenemos la marca guys DS18 EXL ese es el amplificador que voy a usar así que ya tengo todos los cables obviamente va a faltar el positivo con el este fusible gigante de 100 amperios o algo así pero bueno aquí va para la bocina así que todo ya tengo guys ya tengo me falta la bocina para poner esta en la caja de la bocina y pues instalarla en el carro y para ver como se oyen los madrazos por eso me fui con esta es así que ni modo igual una de 10 pulgadas no está tan mal este carro también quiero que tenga tenga huevos y pues no tenga pura cosa pesada porque esta pesa un chingo es la 15 esa Sony esta vez así que comparen esa vez con esta o sea no es por eso que pues me fui con esta pero ya calé todo sirve así que bueno guys se vino la noche y les digo ese es el plan esa es la bocina la Alpine ya tengo el amplificador todo solamente me falta la caja que es así es hecha a mano y todo y con buen material para que se oiga más chingón así que pues espero y me llegue pronto ya la enviaron así que unos 3-4 días me llega y pues entonces se va a instalar ese sonido pero ya saben guys gracias por mirar ahí los miro gracias por el apoyo siempre ahí mirando mis humildes videos y pues vamos a hacer eso guys manténganse salvos y hasta la próxima